Hola a todos y bienvenidos a nuestra cápsula, el producto de la semana. El objetivo de este espacio es conocer información, beneficios, ventajas y mucho más sobre todos los productos que puedes encontrar en Ferreterías Lemus. En esta ocasión, el producto de la semana es el sanitario One Piece Riga de la marca alemana FB y comenzaremos conociendo más sobre él. El sanitario Riga One Piece de la marca FB es un inodoro de una sola pieza, con una alta eficiencia, con diseño moderno y elegante, perfecto para cualquier tipo y estilo de baños. Su altura y largo es de 27 pulgadas, mientras que su ancho es de 16 pulgadas. Posee una capacidad de 4.8 litros de descarga y cuenta con un botón de accionamiento para doble descarga, ya sea para líquidos o para sólidos. Ahora conoceremos sus ventajas. Calidad Este inodoro ha sido fabricado en porcelana sanitaria vitrificada con altos estándares de calidad. Además, tiene un esmaltado en todas sus áreas visibles. Protección Por su diseño y fabricación, tiene una absorción menor a 0.5% de absorción a la humedad, lo que garantiza su longevidad en espacios húmedos. Eficacia Por su capacidad y sistema de descarga de 4.8 litros, utiliza solo la cantidad adecuada de agua, de forma que reduce el consumo y aumenta su eficacia. Higiene Cumple con todos los estándares de sanidad, así como diversas certificaciones internacionales de salubridad para brindarte la mayor seguridad en tu hogar. Este sanitario cuenta con el respaldo de la marca alemana FB, con casi un siglo ofreciendo soluciones de alta calidad en grifería y sanitarios, y líderes en Sudamérica y el Caribe satisfaciendo las necesidades relativas a la conducción y controles de agua, brindando confort e higiene de forma segura y estética. El sanitario Riga One Piece de FB cuenta con la certificación LEED en Sistema de Evacuación de Aguas Residuales, Sanidad, Reducción de Uso del Agua, así como certificaciones ISO 9001 y el sello de calidad INEN. Después de lo anterior, si estás pensando en construir, remodelar o modernizar tu sanitario, recuerda que el producto de la semana y todos sus complementos lo encuentras en cualquiera de las 26 sucursales de LEMUS. También puedes encontrarlo en nuestra tienda en línea www.lemus.com.sb Si necesitas más información técnica sobre este producto, no olvides dejar tu comentario, así como el tacono a quien enviamos un saludo hasta la Patagonia Argentina desde donde nos ve. Además, suscríbete a nuestro canal, activa la campanita para que cada semana conozcamos juntos el producto de la semana. ¡Hasta luego! ¡Gracias!